En un vídeo anterior explicamos qué son las oraciones compuestas por coordinación y sus clases. Ahora vamos a explicar el procedimiento para analizar las oraciones coordinadas. Lo primero que hemos de hacer es memorizar los nexos coordinantes, todos los nexos coordinantes. Este primer paso es fácil porque son muy pocos y conocerlos te facilitará muchísimo la tarea de identificar las oraciones coordinadas. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar las conjunciones y los verbos. Te sugiero redondear los verbos y recuadrar las conjunciones, lo cual te permitirá ver cuántas oraciones hay y visualizar la estructura de la oración compuesta para segmentarla. Así, en la oración a mi primo le tocó la lotería y ya no sabemos nada de él, si señalamos los verbos tocó y sabemos y la conjunción y, podemos ver que hay dos oraciones y dónde acaba la primera y empieza la segunda. A continuación, segmentamos las oraciones que integran la oración compuesta coordinada. Para ello, podemos usar paréntesis o corchete. Siguiendo con el ejemplo anterior, observa que el nexo establece la frontera o la unión entre las dos oraciones. También hemos de señalar el tipo de nexo, pues éste indica el tipo de relación sintáctica entre oraciones y da la información de la clase de coordinación. En el ejemplo propuesto, al determinar que el nexo es copulativo, ya tenemos el tipo de relación sintáctica entre las dos oraciones, coordinación copulativa. Por último, sólo queda analizar cada una de las oraciones que conforman la oración compuesta a la que nos enfrentamos, enumerando cada oración por orden de aparición, oración 1, oración 2, etc. En nuestro ejemplo, tras señalar el verbo, la conjunción y segmentar las oraciones, hacemos el análisis y las enumeramos, marcando finalmente que se trata de una oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas copulativas. A continuación, una serie de ejemplos permitirá ver con más claridad el funcionamiento de las oraciones compuestas por coordinación. En este primer ejemplo, señalamos los verbos y el nexo y ya podemos segmentar las oraciones. Marcamos el tipo de nexo y analizamos las funciones sintácticas de cada oración. Por fin, las enumeramos e indicamos el tipo de oración compuesta. En este segundo ejemplo, llevamos a cabo el mismo proceso. Señalamos los verbos y el nexo. Vemos que, además de los correlativos, bien, bien, hay un copulativo que une dos adjetivos, así que no lo tenemos en cuenta para segmentar las oraciones. Marcamos el tipo de nexo, analizamos las funciones, enumeramos las oraciones e indicamos el tipo de oración compuesta. En el tercer ejemplo, tenemos dos verbos, dos nexos disyuntivos correlativos, segmentamos las oraciones, marcamos el tipo de nexo, analizamos las funciones, enumeramos las oraciones y señalamos el tipo de oración compuesta. En el ejemplo cuarto, los nexos correlativos ni, ni informan de que se trata de una coordinación copulativa, que no debemos confundir con la disyuntiva. Aquí no se da a elegir entre dos opciones, sino que se unen dos negaciones. El quinto ejemplo es similar al anterior, pero sin el ni inicial enfático. En este caso tenemos dos verbos y el nexo copulativo, por tanto, una oración compuesta por coordinación copulativa. El sexto ejemplo pretende que veas cómo la presencia de una coma no siempre determina una juxtaposición. Si tras ella hay una conjunción, ésta tiene prioridad. Por eso, en este caso estamos ante una coordinación adversativa. En conclusión, para analizar las oraciones compuestas por coordinación, hay que conocer los nexos, localizarlos e identificar los verbos para segmentar las oraciones y analizar cada una como si de una oración simple se tratara, para indicar finalmente el tipo de relación sintáctica entre las oraciones. Esperamos que con este vídeo hayas comprendido mejor el funcionamiento de estas oraciones y el procedimiento que se puede seguir para analizarlas.